Algo polémico No se, que reguéramos todo Que pasa chavales? Bueno, hoy estamos aquí en Plaza de España Tenemos una batalla, todo chano, lo siguiente La supremacia Hay tres personas en la batalla Hay tres personas Julio, todavía no la localizamos Hay tres personas y nosotros somos cuatro Osea, mirad como esta esto No hay nadie creo, pero bueno Chavales, te lo conozco Hola chavales, que estas grabando? Si, te estoy grabando, di algo polémico Esto va a ser una mierda Eso se supone que la batalla empezaba a las 4 y media Hay cricciones y no hay nadie Para esperar al sande, claro Y a las 5 y media empezaba En teoría, son creo que a las 6 y pico Si no me equivoco, y no vemos mucha gente La verdad, o están dentro de la sombra Hay que poner una barca y ponerles adentro Es posible Así que chavales, tenemos cobertura Guapapapap Ahora nos vemos Pensábamos que iba a ser aquí la batalla Pero al final se supone que va a ser dentro de No, también es verdad Hace un calor de flipa Hace un calufón tremendo Y entonces se supone que es dentro de la batalla Ostia, creíamos que eran Si hay flamenco ahí Creíamos que eran esta gente Los de la batalla Pero estamos viendo que son gente que canta flamenco, no? Lo que viene haciendo Efectivamente Batalla de flamenquinos, no? Chavales, se ha cancelado la batalla de gallo y la batalla de flamenco Y anillo Y anillo, que tiene que decir a esto anillo? Ser dólar El dólar dice Bueno chavales, parece ser que la batalla está muy a capote Otra vez Y vamos en dirección a capote Ahora nos vemos Nada es coña No sabemos donde la batalla Bueno chavales, se supone que estamos yendo a dirección A donde se ha cambiado Que no sabemos realmente donde Mayamaeude Arillo Ya, dime quienes se clasifican Se clasifican 4, vale hoy Sande, 4T, Enemigo y Ferrari No, 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 pam pam Santi se clasifica por nombre Solo se va a clasificar 4 por nombre Bueno y el Sande porque se la va a chupar Santi pasa de filtros, Santi pasa de filtros Porque eso es otra Que yo me he enterado, vale? Que todo el mundo sabe Que esta batalla por lo visto Van a ser filtros de 4 Filtros de 4 Pasa solo 1 Y al final son 16 Y hace un 8 Eso es lo que me he enterado Realmente O de 4 o de 5 Depende de la persona que se apunte Es verdad Realmente no se si al final será así Si habrá menos gente apuntada y tal Pero bueno, ahora lo veremos Arillo malico Arillo malico Bueno chavales Creo que Lo estamos perdiendo No sabemos donde es Bueno, él si Él es nuestro GPS profesional Aparte de jurado GPS Para ver entonces Yo soy multibusosa Que por lo visto Tiene contacto Me ha llamado Urban Ro Usted me ha llamado Eude Me ha dicho y yo que ¿Qué? Mira ahí están los IPV Ve no ahí Vale No se verá la mierda Pero por lo visto Ahí está la gente Bueno, no ves allá 25 millones de personas Si, pero por la cámara no se ve Tomadme la polla Bueno chavales Cuando lleguemos Al final de esta calle Que es muy muy larga Grabaré Hasta ahora Madre mía Hemos llegado un poco tarde La verdad Y me da pena Por no haber grabado el principio Y eso Pero Lo que estáis a punto de ver Creo que es La batalla con más gente Que Al menos yo he visto en Sevilla ¿Vale? Mira esto Un teatro Oye Usted está grabando Lindo Vale ¿Toda mierda? No tiene nada que hacer si me bajo los pantalones y me comen la polla Lo de los niños sale súper delgado Pero no está todo gordo Oye Oye Escúchame Esto está lleno de cojillos muy raros hermano Pienso que se está loco Es que yo lo he visto Y se pone Peppa Pig Algo polémico No sé Que Reguera es muy tonto ¿He escuchado? Reguera Dicen que es muy tonto Santi Santi Es que me está preguntando ¡No, no, no! ¡Necito estar drogado! Pasa para Pasa a ti Tienes que preguntar mega eso Lo sé Le preguntaré Le va a hacer muchas gracias Bueno chavales Vamos en dirección a grabarle la entrevista a este hombre De aquí Vamos a robar un servicio Ahí está Y luego la entrevista Y está buscando un lugar para hacerla Esto está ocurriendo El día De la supremacía Así que vamos a hacer un dos por uno Por así decirlo ¿Por qué no estamos viendo la supremacía? Se preguntaréis Porque es una puta niña Ahí está chavales Ya da la respuesta clave Un sacadero de dinero Todos los que no estáis aquí ahora mismo Que es un sacadero de dinero Es que yo no voy a pagar tres favos para Rapedo Que es un puto bastón la verdad Pero bueno Es la supremacía Así que En teoría es normal Entre comillas Así que nada Informaremos al tanto ahora Ya hemos terminado la entrevista Que estará muy guapa Creo que este blog lo subirá ante la entrevista Así que Cuando la suba La dejaré en la descripción ¿Vale? Que está muy muy guapa Y merece la pena verlo He sido muy respetuoso Muy respetuoso Por el forro los cojones Muy respetuoso Y no se ha mojado nada Así que Bueno eso Que ya hemos dirección a la batalla Y creo que siguen filtros Creo que de hecho Por la gente que se va Puede ser que haya terminado incluso La primera ronda verdad? Si, toda la pinta tiene Si Así que nada Vamos a ver el ambiente que hay ahora Que creo que siguen rapeando Está enemigo creo de hecho Así que si, si, si Brutal Si, si, si Estaba enemigo dentro No se ha escuchado nada pero Si, la entrevista Si Dime algo ya polémico Hay algunos que han pasado Y yo de momento no Y llevas tres años cagándola en el panorama Que tu eres una inteligencia súper dotada Sosunido con preemotencia Que se le subió la fama A que se le subió la fama La que no tuve nunca Llevo nueve años representando Escuela sevillana No quiero Tienes experiencias Te triplico Yo en neurona Te triplico En neurona En otras cosas no gana Tan solo lo hace porque Que se porte de estas dos famas ¿Qué? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ahora? Dime que me ganas Hey Lo siento Tú me hablas del freestyle Hola doctor ¿Han matado a Frankenstein? ¡oh! ¿De todos esas afuera? El protagonista Que tú vas de campeón Pero si yo parezco los regos chiri pepe Tu es una canción de Rihanna entonada por palete ¡No! 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 ¡Cos otro tercero merecido! ¡Cos otro tercero merecido, creo yo! ¡Ojo, cuidado! Tres, dos, uno! Pasa cuatro terceros! ¡Muchos amigos que están! Páso, paso, pássó! ¡Cógeme Doráculo, cógeme Doráculo ya! ¡Me lo ha tocado ya, hombre! ¡Suerte! ¡Uno! Aguante VNK, y aguante enemigos, pero VNK suerte, tío! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pepe! ¡Haz lo que sabe, Pepe! ¡Vistorioso, victorioso! Pu-pu-pu. Buena loco, buena, buena. Pepe, a por todos, hijo, cómetelo. Y el enemigo triste. No importa, yo siempre lo digo, yo voy así, y si te molestan, pues te corto. No hay nada más ortopédicos, es algo raro, tío. Se ha escuchado nada absolutamente la batalla, pero ha ganado enemigos. Qué de vocablo, por dios. Venga, chavales, todos, bien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Pero viva ese bebé! Chavales, yo sé que me estáis preguntando muchísimo el baile típico de... ¡No lo preguntó nadie, Julio! Están preguntando mucho por el baile típico, ¿no? El baile que se lleva ahora de moda, entonces... ¡Todo a ganar la medalla! Sí, sí, bueno, quieren una previa, ¿no? Un trailer, ¿no? No soy Ale, soy Tentáculo, ya que no me conocereis por Tentáculo. Ahora me voy a enseñar cómo se hace el legendario baile de Tentáculo. ¡Ahí está! Chavales, para crearse hype, así que ahora nos vemos. Chavales, 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 chavales. ¡Suscríbete!